Hoy en día las redes sociales se han apoderado de nosotros, pero ¿hacen sentido las cosas que hacemos en internet en la vida real? Veamos. Busca tu puerto. Carlos Durán te ha enviado un toque. ¿Perdón? Carlos Durán te ha enviado un toque. ¿Qué quiere decir eso? Yo, Carlos Durán, te ha enviado un toque. ¿Acepta la solicitud de amistad de Carlos Durán? No sé de qué me hablas. ¿Acepta la solicitud de amistad? No sé de qué me hablas. ¿Entiendes? Carlos Durán te ha enviado un toque. No me toque. No me gusta. Retweet, no me toque por favor. No me gusta. ¿Acepta la solicitud de amistad de Carlos Durán? Siguiente estación, Juan Luis García Sáenz, cercana a la avenida Portea. Carlos Durán te ha enviado un toque. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Por favor, sí, me está molestando. Nadie llamé a la policía. Me gusta. Me gusta. ¿Se ha dado su solicitud de amistad de Carlos Durán? Sí. Sí, por allá. ¿No? No me gusta. No me gusta. No me gusta. Chau Carlos Durán te está siguiendo. ¿Qué es? No me gusta. 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 Chau Carlos Durán te está siguiendo. Chau Carlos Durán te está siguiendo. Me va a acertar. Chau Carlos Durán te está siguiendo. Carlos Durán te ha enviado otro toque Sí, pero no quiero más ¿Acepta la solicitud de amistad de Carlos Durán? Sí Carlos Durán te ha enviado un toque ¿Te acepta la solicitud de amistad de Carlos Durán? ¿Me va a pegar la gripe? Hashtag que te mejores Carlos Durán te ha bloqueado Chau, Carlos Durán te está siguiendo Chau, Carlos Durán te ha dejado de seguir Carlos Durán te ha enviado otro toque ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Me gusta o tú me gusta? ¿Acepta la solicitud de amistad de Carlos Durán? ¿Te ha enviado un toque para la banda de Carlos Durán? ¿Te gusta? ¿Te gusta o tú me gusta? Carlos Durán, ¿cuál es tu nombre? Carlos Durán y Génesis han sido amigos Un aplauso, hombre Las redes sociales pueden utilizarse para bien o para mal Y no podemos confiar en todo el mundo Aquí te van algunos consejos de mi parte Por favor, no coloque información personal importante Tampoco, publique fotos y videos que pongan en riesgo su seguridad e integridad personal No acepte solicitudes de amistad de personas desconocidas Por último y no menos importante Sigue en mis redes Arroba JoeCarlosDurán en Instagram y Twitter Facebook.com slash JoeCarlosDurán Y el más importante Suscríbete al Show de Carlos Durán en YouTube